Las bicicletas en la ciudad de Santiago de Cali Cada día se toma más las calles, se toma la ciudad Este es Silo de Siri, Fundación Nueva Luz Desde la calle Quinta con los bicicleteros Si a la bicicleta, si a las ciclovías Este es Silo de Siri, Fundación Nueva Luz La gente pedaleando por las calles de Cali En este caso la calle Quinta Este ejercicio que lo vienen haciendo hace varias décadas El monocobo, el licenciado Palau con su Fundación Biodiversidad Mucha gente que está impulsando este proceso con jóvenes, niños, adultos Que salen con su bicicleta a pedalear por las diferentes calles de Cali En este caso vienen por aquí por la calle Quinta Eso significa que mucha gente está enamorada de la bicicleta Que se necesita pensar en las personas que usan este medio de transporte No solo para requedarse, sino para ir al trabajo Silo de Siri, Fundación Nueva Luz Para el mundo entero Informando desde la calle Quinta con 10 La cantidad de ciclistas, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos Pedaleando Este es Silo de Siri Y aquí vamos viendo pues Van pasando Ya han pasado alrededor de unos 250 Jóvenes, jovencitas y adultos Hay unos en patines también Gozándose la calle, tomándose la calle Si lo es Siri, Fundación Nueva Luz Para el mundo entero Ya llevamos dos minutos 15 segundos Y pasan y pasan los pedalistas Utilizando La vía Utilizando ese derecho De los ciclistas A movilizarse Por la ciudad La movilidad es importante en la bicicleta Recordamos al Abogado ambientalista Armando Palado Que ha dado peleas Por la ciclovía Por la movilidad en la ciudad de Cali Hoy ha habido sordos Pero a futuro Por esta presión de los ciclistas La cosa va a cambiar Silo de Siri, Fundación Nueva Luz Aquí se nos mete el bus del mío Hacia el paradero Y obstaculiza un poco La entrada de los ciclistas Hay que tener mucho cuidado con eso Miren Entonces ya los ciclistas tuvieron que salirse Hacia la mitad Porque el bus del mío Los arrinconó Ahí está saliendo algunos Por el lado izquierdo Aquí vienen otros Este se tuvo que meter por la mitad Este iba a dar el rojo Con peligro Porque Que causó fue Que causó el error aquí Y la autorización Y la autorización fue Este bus del mío De la P30B Con placa BC Ahora estamos también En la placa de este bus Porque le cerró el paso Y creó un caos Si hubiera esperado A que los ciclistas siguieran su curso normal No se había presentado este problema Ahí lleva por el andén Miren Los ciclistas allá Miren Tuvieron que ir al carril izquierdo Que es el más veloz Porque este bus del mío Se interpuso Se interpuso en el camino Ahora le están pegando con la bandera Están maltratando Porque Porque Cometió pues este error De obstaculizar el paso A los ciclistas Y lo voy a decir Infundación o a luz Para el mundo entero Desde la calle Quinta Al fondo Cristo Rey Ahí van los ciclistas Y allá pues A nuestro colonizador A la calle Al meterse los ciclistas allá A la avenida A la avenida Colombia Pues pasa un caos Porque los carros no tienen paciencia Ahí van saliendo Y lo voy a decir Infundación o a luz Para el mundo entero Vamos a hacer la toma Los ciclistas en el fondo En el puente De la Quinta Quinta con Quinta Al fondo se puede observar La cantidad de ciclistas Ya amontonados Si lo voy a decir Infundación o a luz Muchos ciclistas Tomándose las calles Haciendo ejercicio Están calladísimos Oh si muchos Por lo menos unos 600 O está bien que se tomen las calles También Tienen derecho A usarlas Tienen la cola Y todavía siguen Y siguen allá en la esquina Bueno Que estoy muy bien Cerramos con Cristo Rey A la placa del bus BSQ 772 De Cali Gracias por ver el video